Organizaciones comunitarias e iglesias junto al Comité Gestor de Pro Desarrollo de la Sursa solicitaron al gobierno que se haga justicia con las familias para la construcción de la primera línea del Santo Domingo fueron desalojadas. Señor Presidente, clamamos justicia en beneficio de estas familias que cedieron sus viviendas hace 14 años a las autoridades del Metro de Santo Domingo. Luego de censar 178 familias y desalojándola a la vez, dándole una carta de garantía para una vivienda digna. También solicitan al Presidente de la República que instruya a sus funcionarios para que de manera conjunta, interinstitucionalmente, se realice la transferencia del censo realizado por la OPREP a la dirección del INVI para que estas familias puedan ser incluidas en los proyectos de vivienda que construye dicha institución. Conocemos el interés del señor Presidente de honrar este compromiso asumido por la OPREP con dicha familia, anunciando al mandatario la construcción de vivienda a través del INVI. En estas casitas provisionales, hoy barracones por el transcurrir de 14 años, posicionado en lo mismo, habitan 50 familias, más 57 familias que deambulan en casas de familiares con una carta como garantía para una vivienda digna. Igual suerte corren los inquilinos que no han sido indemnizados por la OPREP. Todavía las familias afectadas conservan la carta del censo entregada por la OPREP en el año 2007 para su reubicación.